Muy buenas tardes para todos y tiene que ver con las novedades de Celeste Carvallo quien se vuelve cada día más loca por Amor al Blues. Ese es el título de su último disco que lo va a compartir con su gente los próximos viernes de septiembre en el Teatro ND. Estamos re contentos con este disco porque la verdad sonó todo el show que hicimos en el ópera el año pasado, lo grabamos, me vuelvo cada día más loca sonando con arreglos originales. Suena igual que el anterior, sí, y un poquito mejor. Y el disco lo bueno que tiene es que no tiene ninguna regrabación, ni rearreglo, ni ninguna cosa. Es el vivo estrictamente. La versión de qué suerte que viniste es muy emocionante, digo, me emocionó. ¿Cómo van a ser las presentaciones que se vienen ahora el viernes y el otro viernes en el ND? Mirá, estamos tocando con muchas ganas con el mismo grupo que grabó el disco, está sonando muy bueno. Así que se viene todo, me vuelvo cada día más loca y lo mejor de Por Amor al Blues como, por ejemplo, Amanecer de un Día García, el tema que grabamos con Juanse, La Zamba, Alfonsina Volvía a Nacer, que es como una perlita ahí, Por Amor al Blues, que es una canción country, Debajo de la Guaribay, y bueno, Hermano Sol, que es la canción que le hice a Papo. ¿Qué te pasa con tus propias músicas y con la vida que te alcanzó? El sueño de mi infancia se convirtió en mi profesión y eso está buenísimo porque aparte aprendo cada año un poquito más de cómo llegar a la gente a través del disco, a través de la prensa, a través de Facebook. El disco está en Spotify, la gente lo puede escuchar. También están las disquerías, lo puede pedir en todo el país. Eso. ¡Gracias!